¿Qué es la función de las funciones ejecutivas? Bueno, nosotros habíamos hablado hasta la clase anterior de la diversidad de aproximaciones y un poco la falta de consenso que hay sobre el abordaje de las funciones ejecutivas, que muchas veces sabemos que en general se refieren a funciones relacionadas con el control de la conducta, pero pues cuando hablamos del control voluntario del comportamiento nos hacemos referencia a muchas cosas. Además que hay otras funciones que parece que no están relacionadas tanto con control, sino con solución de problemas, por ejemplo, como con flexibilidad cognitiva, ese tipo de cosas. Entonces nosotros, para tratar de darle sentido a todo este mundo de evidencia, de tareas, de evaluación, de literatura, de evidencias desde la neurobiología, tratamos de proponer un modelo en el cual compilaramos, por un lado, los circuitos cerebrales, cómo se conecta el cerebro, ¿cierto? Por otro lado, ese modelo pues tiene en cuenta el tipo de funciones y el momento del desarrollo de estas funciones de control, ¿sí? Entonces nosotros vimos que a través de las redes cerebrales podemos distinguir al menos cuatro redes cerebrales que son redes laterales, dorsales y ventrales, ¿sí? Redes que serían con estas conexiones, ¿cierto? Redes mediales, dorsales y ventrales, ¿sí? Con estas conexiones, con esos serían los tractos que se van estableciendo. Esto no quiere decir que las redes dorsales, ventrales, laterales y mediales no se conecten entre ellas, ¿cierto? También se conectan entre ellas. Pero sí se establecen como ciertos patrones más robustos de conectividad en estos circuitos, por ejemplo, dorso-mediales, ventro-mediales, dorso-laterales, ventro-laterales, ¿sí? A través del neurodesarrollo. Y a partir de esas conexiones pueden ir emergiendo pues ciertos patrones de comportamiento, ciertas formas de control que de acuerdo a la cultura, a lo que se realice en el mundo, pues es más fácil establecer esto, o resolver esas tareas, ¿no? Dependiendo de la cultura de lo que se te pide. Si se te pide, por ejemplo, que tienes que no reírte, si se te pide que tienes que hacer otro tipo de comportamiento, resolver tareas, prestar atención a clase, leer, comprender un texto. Eso exige algunos que estas conectividades vayan emergiendo. ¿Listo? En esa medida, para tratar de comprender de forma un poco más clara de las funciones ejecutivas, hablamos de cuatro redes de control basadas en estos cuatro patrones de conectividad. Por un lado, una red de control dorso-lateral, ¿sí? En el cual vamos a tener principalmente una conectividad importante a nivel de cortical, entre la corteza prefrontal dorso-lateral, el lóbulo parietal inferior, el lóbulo parietal superior, o sea, toda esta vía dorso-lateral, ¿cierto? Algunos componentes occipito-frontales, pero más en esta vía de control del espacio, de dónde están las cosas, y del control de las acciones, de la secuenciación de acciones, ¿sí? Esto facilitado por apoyos de los gangles basales, principalmente los gangles basales dorsales, caudado más potamen, y del cerebelo, ¿no? Entonces, en conjunto, este circuito que va a ir emergiendo durante los primeros años de vida, básicamente va a ir emergiendo durante la niñez, en términos de entre los 3 a 6 a 8 años de vida, veremos los desarrollos más importantes y unos desarrollos que también continúan a lo largo de la niñez tardía y el entrar a la adolescencia, pero es un circuito que desarrolla más bien de forma más temprana con respecto a los otros circuitos ejecutivos, ¿sí? Este es un circuito que facilitaría funciones como controlar el cambio del foco atencional, ¿sí? Y ese cambio del foco atencional voluntario lo hemos implicado en tareas como de rastreo y selección, como el TMT, en tareas de mantenimiento, de alternancia, o sea, todo lo que implique ir explorando, ir reconociendo el mundo e ir planificando qué vamos a hacer, ¿no? Eso tiene que ver con también las tareas que exigen que tú mantengas activado el foco atencional y la percepción de un estímulo, por ejemplo, es tener activada la percepción de un sonido para recordar un número de teléfono o hacer una lectura, ¿sí? Es decir, la memoria de trabajo fonológica, pero también, por ejemplo, cuando tienes que mantener activada la percepción de un objeto para rotarlo o para ensamblarlo, como las tareas de memoria de trabajo visoespacial, entonces tenemos estos dos componentes. El sistema ejecutivo también tendría que ver con la memoria de trabajo y principalmente los componentes ejecutivos centrales de la memoria de trabajo y el sistema atencional supervisor de la... ¿sí? Todo esto implicaría este circuito. Algunas tareas de pensar cómo pensamos, ¿sí? Y de controlar el cómo pensamos, que se ha llamado como la metacognición, relacionadas con estrategias de aprendizaje, estrategias de memoria, estrategias para hablar, las tareas de fluidez verbal que ustedes hicieron en el taller, como decir una cantidad de palabras con una letra o con una categoría, animales, frutas, profesiones, etcétera, ¿sí? O tareas de automonitoreo, de planificación, tratar como las tareas de las torres, la Torre de Londres, la Torre de Hanoi, la Pirámide de México, todas estas tareas que exigen secuenciar nuestras acciones y anticiparse a los movimientos. Lo que uno hace en esas tareas es moverlo mentalmente, muy en el sentido piayetiano, como una internalización o interiorización de la acción externa. Esos serían como estos esquemas para poder hacer este tipo de tareas. Lo que haríamos a través de todo esto es poder recrear la acción antes de hacerla, ¿sí? Visualmente, motrizmente, etcétera. Flexibilidad cognitiva, poder pensar en soluciones alternas a través de esas las simulaciones que permite esta red conectado con otros circuitos. Esta es la red central. Obviamente, acá entran, por ejemplo, si estamos hablando de lo fonoarticulatorio, componentes sensoriales secundarios y primarios auditivos de lo visoespacial, componentes secundarios y primarios de lo visual. Si estamos hablando de secuenciar acciones, pues componentes tendría que ver con la conectividad con lo motor y premotor. Si estamos hablando de planificar en una cuestión afectiva, límbico. También es probable que aquí la corteza singulada medial tenga algo que ver. O sea, no es solamente esta red, sería como el circuito básico. Y sería bilateral, con componentes de ambos hemisferios, dependiendo de las exigencias de la tarea. Y en solución de problemas. Aquí veríamos la importancia de los ganglios basales, la importancia del cerebelo en todo este control arriba-abajo, en todo este control ejecutivo, pero más de la cognición, ¿sí? Para darle fluidez a la solución de problemas, para darle fluidez a la función ejecutiva de tipo cognitivo. ¿Listo? Para el automonitoreo, para la planificación, para que veamos aquí un poco todas las funciones que participa también el cerebelo. Bien, eso fue lo que vimos con respecto al control como cognitivo, ¿no? Las tareas de planificación, de fluidez verbal, de control atencional, de fluidez cognitiva, como las tarjetas de Wisconsin, ¿sí? Y esto ya lo habíamos visto. Con respecto al siguiente control, el control afectivo-conductual, aquí incluso podría uno segmentarlo, un control más motor, más de frenar la conducta, como ese freno motor, ¿sí? Que estaría más implicado en las tareas tipo go-no-go y una inhibición más emocional, por ejemplo, implicado cuando tienes que no reírte en un funeral, cuando tienes que no echarle un madrazo a una persona de autoridad, ¿sí? Ese tipo de cosas, yo creo que tienen que ver un poco con circuitos diferentes, pero acá los vamos a unir en la misma categoría. Entonces, unos componentes laterales y unos componentes mediales. A nivel lateral, se reclutan principalmente la corteza prefrontal, ventrolateral y órbito frontal, con las cortezas premotoras. Las cortezas premotoras van a ser muy importantes para la inhibición, para el freno motor principalmente, ¿sí? Esto en comunicación también con los ganglios basales, ¿sí? Y con el tálamo. El tálamo también va a generar un puente acá, igual para todas las funciones ejecutivas, ¿listo? A través de ese circuito, se puede, se logra frenar un poco las conductas. Claro, acá también entra, y va a ser muy, muy importante, la participación de la corteza cingulada medial, ¿sí? O depende de la categorización. En alguna de las categorizaciones como, bueno, sí, la medial anterior la llaman. Y en la categorización antigua, como la corteza cingulada anterior más dorsal, ¿no? Entonces, este componente que estoy señalando acá va a ser bien, bien importante en las tareas de inhibición, en las tareas de freno motor, para cuando tú tienes que bloquear una conducta. Recuerden que, en realidad, nosotros en el mundo no tenemos, o de acuerdo a algunos filósofos mentales, no se habla del free will, del libre albedrío, sino del free want, como la capacidad de libremente frenar. O sea, más que tomar decisiones libres, nosotros lo que hacemos es frenar libremente lo que no vamos a hacer, lo que no debemos hacer de acuerdo a las señales del contexto, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se valora en las personas no es tanto que hayan cometido una falta, sino que no hayan inhibido o no hayan frenado su comportamiento para no cometerla, ¿sí? Eso es lo que más se valora en ámbitos, por ejemplo, forenses, jurídicos y en ámbitos clínicos, ¿sí? Y eso también es importante durante la vida aprender a bloquear las conductas, ¿sí? Este circuito, entonces, tendría que ver más con eso, ¿no? Y sería el que más tardíamente se desarrolla. Primero se desarrolla antes el control cognitivo que el control de la conducta, que el freno de la conducta. Tiene un desarrollo realmente tardío. Incluso en adolescentes vemos que hay un desbalance en el desarrollo de este sistema, donde se desarrolla primero, por ejemplo, la motivación, las conductas dirigidas a metas, y de último se desarrolla el freno. Entonces, hay una tendencia enorme a iniciar comportamientos de riesgo, comportamientos que pueden llevar a recompensas como beber, tener sexo, pasarla con amigos, y conducir a alta velocidad, hacer deportes o juegos extremos o de riesgo, y con un pobre desarrollo de la capacidad de valorar los riesgos, también permitiría valorar un poco los riesgos, junto con el otro circuito cognitivo, pero principalmente frenar de decir no. Entonces, lo que más le cuesta a muchas personas, personas impulsivas, los adolescentes, es decir no. Muchas veces cuando yo veo todo esto en educación, por ejemplo, campañas de prevención de consumo de drogas, o prevención de los embarazos tempranos en adolescentes, o de la agresividad, o de la violencia, etcétera, me parece que es tonto lo que se hace, ese trabajaje de proyecto de vida, eso no sirve nada, hasta que la gente piense qué quiere hacer, y mostrarle ejemplos y casos, y cajetillas de cigarrillos con personas con pulmones desechos, y reelecciones que no suceden. En realidad las personas cuando realizan conductas de riesgo, no piensan en las consecuencias negativas, y menos los adolescentes, por el desbalance a nivel neurobiológico, esto lo sabemos en neurociencia social. Entonces lo que se necesita un poco más, es trabajar en fortalecer desde la niñez, desde los cinco años, por lo menos cuatro años, y a través de toda la niñez y adolescencia, el free want, el no, el decir no, la capacidad de decir no, que eso es lo que pocos enseñan, pues mi hijita le están tocando el cuello, y haber entrenado a los muchachos desde muy temprano, en decir no, muchas veces eso es lo que no se logra, pues está muy ese chicharrón grasosito, y qué rico, entonces poder decir no, poder parar la conducta, y la última, no, pero para decir no, eso toca entrenarlo desde muy temprano, en niños, en tareas de aplazamiento del refuerzo, por ejemplo, no tienes el celular, no tienes tal recurso, no tienes reglas, y poder, que las personas tengan, puedan tomar la decisión, no solamente la regla impuesta, sino que, bueno, toma la decisión, tú quieres esto, o puedes decidir no hacerlo, si tú decides no hacerlo, tal vez puedes acceder a una recompensa mayor, entonces, por ejemplo, con niños, quieres el más melo ya, si tú no lo quieres, si dices que no, en dos horas te puedo dar un paquete de tal cosa, o puedes tener una recompensa mayor, un juego de video, lo que sea, ¿sí? ¿Quieres compartir ya, o esta tarde con tus amigos, o prefieres el fin de semana, un viaje, un paseo, ¿sí? ¿Quieres sexo ya, o prefieres en, de no tener problemas? o sea, pero es que, para llegar a la última opción, toca haber pasado por las primeras, y haber desarrollado la conducta, el haber desarrollado la habilidad, y la conectividad, para decir no, esto tiene que ver con este circuito, listo, esta capacidad de decir no, de frenar el comportamiento, corteza presuplementaria, corteza premotora, corteza frontal ventrolateral, corteza cingulada anterior, más medial, ¿sí? Y su conectividad, con el tálamo, principalmente, esto para frenar el comportamiento, ahora, la otra inhibición, de la que les hablé, es, frenar, la, o sea, para ser menos impulsivo, ¿no? La otra habilidad, que les hablé, es la capacidad de modular, de controlar las emociones, para, y reducir, el aro usal, de las emociones, ¿no? Sí. El otro circuito, sería más importante, para reinterpretar las emociones, el circuito dorsolateral, este circuito, va a ser más importante, para frenarlo, entonces, si estamos hablando, en términos clínicos, de una terapia cognitivo-conductual, necesitamos los dos circuitos, un circuito de reinterpretación, y un circuito de, de freno, ¿no? Este sería más para el freno, o para mantener el tono, de la emoción, entonces, aquí lo que tenemos, incluso para, también puede ser para incrementarla, ¿sí? Donde, la corteza singular anterior, más rostral, que se conoce actualmente como preguneal, y subguneal, va a ser importante, la corteza órbito-frontal, va a ser más importante para lo emocional, que para lo conductual, para lo motor, ¿sí? Y estos circuitos, la corteza frontal ventrolateral también, a través del fascículo incinado, por ejemplo, y su conectividad límbica, con la amígdala, ¿sí? Con el hipotálamo, con el tálamo, con el hipocampo, con el tallo cerebral, principalmente mesencéfalo, y el cerebelo va a ser todo en conjunto, los grandes basales ventrales, ¿sí? Todo en conjunto va a ser fundamental para poder controlar, las emociones, ¿sí? Frenar, mantener, o iniciar una emoción, ¿sí? No tanto para reinterpretarlas, más para el control visceral, el control de las mariposas en el estómago, ¿no? Pues ya sabemos que todo esto se une en la vida real, en la vida real uno está interpretando con el otro circuito, del cual hablábamos, y está también controlando. O sea, aquí vemos el control motor, que lo habíamos visto un poquito, los componentes de control emocional, que tiene que ver, que lo, que se evalúa, y es, por ejemplo, a través de tareas de aplazamiento del refuerzo, como decir no, atenuación de respuestas como temor, ira, ¿sí? Control de la atención, y también este circuito estaría involucrado en el control de la atención, cuando debemos inhibir información competitiva, o debemos bloquear una conducta, señales interferentes, ¿sí? Entonces, para la atención sostenida, en la atención sostenida, se ve involucrado, por un lado, el filtro atencional de no dejarse contaminar de las señales interferentes, pero también mantenerse a pesar de la fatiga, ¿no? También en tareas de tipo Struck, en inhibición de ideas intrusivas, como en los trastornos, lo que no pasa en los trastornos de obsesivos, también eso se trabaja en ese tipo de trastornos, como la capacidad de frenar aquello que es indeseado, y en últimas, es lo que típicamente se conoce como autocontrol, aquí la corteza orbitofrontal, y sus conexiones con la amígdala, van a ser bien, bien importantes, bueno, que ya hemos visto a través de la anatomía, control inhibitorio, que lo evaluábamos en tareas de vigilancia, tareas tipo Struck, tareas Go-No-Go, que sería más de control, esto se llama más de control cognitivo, de inhibición atencional, esto sería más de inhibición motora, la tarea Go-No-Go, frenar cuando no se debe hacer, esto más de control emocional, como las tareas típicas del marshmallow, o de inhibición de conductas de riesgo, ¿sí? de acuerdo a lo que vimos en la lectura, este tipo de funciones serían de las más relevantes, para poder frenar un comportamiento indeseado, o sea, que en últimas van a permitir incrementar la calidad de vida de las personas, porque en últimas la calidad de vida de las personas se ha disminuido, por impulsivas, por realizar conductas de riesgo, que comer mal, tener sexo de riesgo, embarazarse muy tempranamente, consumir drogas, consumir alcohol, fumar, no comprometerse en las tareas cansonas y tediosas para poder tener éxito en ciertas actividades sociales, laborales, académicas, o sea, distraerse mucho, todo eso es lo que lleva a que tengas problemas en la vida, ¿no? Entonces, ansiedad, depresión, agresividad, inflamación, etcétera, y esta habilidad te permitiría inhibir un poquito todo eso, ¿no? Tiene un enorme compromiso con, lo que decías, la corteza cingulada, para la inhibición emocional, más esta parte pre-gueneral y sub-gueneral, y para la inhibición atencional, como en el efecto Strupp, como en la estarea del go-no-go, más la corteza cingulada medial, ¿sí? Aquí vemos algunos estudios donde definitivamente vemos cómo el control del dolor, los afectos negativos, el control cognitivo, está relacionado con esas conexiones de la corteza cingulada anterior, por ejemplo, esto, en control cognitivo, esta se hace en una típica tarea de efectos Strupp, ¿sí? O en tareas como las cartas de Iowa, donde tienes que aplazar el refuerzo, tienes que irte con cuidado, o si no, te va a ir muy mal en el tipo, o sea, en la tarea, ¿no? Que es como lo que pasa en todos esos escenarios de juego, de competencia, donde si tomas malas decisiones, y si te vas por las decisiones de riesgo, tu equipo pierde, tú pierdes, o pierdes mucho dinero, ¿sí? Ahora sí, lo que tal vez no hayan visto, el control motivacional tiene que ver con el... Tiene que ver con la iniciación de los comportamientos, ¿sí? Entonces, con todo un conjunto de conectividades, pero también con el surgimiento y la aprendizaje de habilidades para iniciar y mantener la conducta a través del tiempo, ¿sí? Tiene que ver básicamente con el circuito mesolímbico dopaminérgico, ¿sí? Con lo que... Con la corteza prefrontal ventromedial, con el núcleo cumbens, con el área tegmental ventral, y con las conexiones con otras áreas, depende de qué tipo de conductas que se tenga que iniciar. Por ejemplo, si son conductas lingüísticas, iniciar un diálogo, mantener una conversación tendría que ver con la conectividad hacia áreas lingüísticas perisilvianas, ¿sí? Si tienes que ver con mantener una conducta, mantenerse respondiendo a la tarea atencional, pues, con los circuitos de control atencional, y así sucesivamente, ¿no? Este... Aquí lo que se ve cuando hay alteraciones en este circuito es que hay problemas para iniciar el comportamiento, así que las personas tienden a... a tener... o a tener mutismo, es decir, a no tener envasiados despliegues, como en la... en algunos tipos de afasias, sí, la afasia prefrontal, donde lo que vemos es más problemas de control, pero, por ejemplo, las personas... básicamente es que las personas tienen una pobreza comunicativa, porque... no es que no puedan hablar, sino simplemente no hay ganas, no hay incentivo, no se inicia, tienes problemas para iniciar y mantener un diálogo fluido, ¿sí? Entonces empobrece bastante la comunicación, o en otro tipo, por ejemplo, de problemas donde... de pseudodepresiones, donde vemos es que la persona no es que se sienta triste, no es que se sienta mal, ni sienta dolor, ni su calidad de vida la sienta apobrecida, sino simplemente no hay deseo, no hay energía para iniciar y mantener el comportamiento. Entonces parece que... y esto se confunde muchas veces con depresión, o se confunde con otros trastornos, o se puede confundir con tipos de esquizofrenia de tipos catatónicos, donde las personas no inician conductas, ¿sí? Con esos síntomas negativos de la esquizofrenia, por ejemplo, también podría estar relacionado, ¿vale? Permite también, entonces, valorar los objetivos, esto como cuando el circuito está hipoactivado, si el circuito estuviera hiperactivado, lo que tendríamos es un exceso de conductas que pueden llevar a trastornos compulsivos, a adicciones, etcétera, ¿no? Y también permite, pues, en conjunto con los otros circuitos, valorar el nivel de incentivo, o sea, qué tan buena, qué tan rica es una recompensa, y junto con el del control conductual, pues, valorar qué tanto riesgo tiene llegar a esa recompensa, o sea, en conjunto, los dos circuitos facilitan, pues, controlar el comportamiento en escenarios sociales dirigidos a metas, ¿sí? Entonces, esto básicamente, es el inicio de las conductas dirigidas a metas, y lo otro es la inhibición o el control de las conductas dirigidas a metas, ¿no? Esta sería la primera, la función ejecutiva que se desarrolla más tempranamente, uno puede ver entre el segundo al quinto año de vida, un desarrollo cada vez mucho más regulado y estable de las conductas dirigidas a metas, y lo que vamos a ver más adelante es la capacidad de mantener el comportamiento, ¿sí? En conjunto con los otros desarrollos ejecutivos. Tendríamos, por último, el control social, que se refiere a a las habilidades que están soportadas sobre estos circuitos para mantener el comportamiento en escenarios sociales, principalmente, poder interpretar las acciones ajenas, poder inferir el comportamiento ajeno para de esa forma ajustarse a las normas sociales de cada uno de los contextos, ¿sí? Tiene que ver entonces con, bueno, a nivel del circuito, este es mucho más prefrontal dorso-medial y conexiones dorso-mediales principalmente con la corteza cingulada posterior y con el precunius. Esa es como que la comunicación más abundante de este circuito a través de este tipo de tractos del fascículo longitudinal superior, por ejemplo, ¿sí? Tiene comunicaciones importantes con el polo temporal, con la corteza prefrontal medial también, ¿sí? Y algunas conexiones límbicas que tienen que ver, pues, con el cerebelo, por ejemplo, para darle fluidez y con componentes afectivos, pues, para darle realce emocional a la interacción social. Con la corteza prefrontal, digo, con la corteza singular retrosplenial, por ejemplo, para la creación de las memorias autobiográficas, es decir, de las memorias basadas en uno mismo, ¿sí? esto, pero ese sería el circuito que permite el surgimiento de los otros y del uno mismo, del yo, del self, ¿sí? Es un circuito muy importante para esa diferenciación de quiénes somos nosotros y quiénes somos, bueno, del surgimiento de las entidades y categorías sociales. Bueno, permite que a través del lenguaje, lo voluntario, tú te pongas en el lugar del otro, o sea, pienses en quiénes son los demás y en la intencionalidad y la naturaleza, la explicación de acuerdo a las teorías que hemos ido aprendiendo sobre por qué los demás se comportan como se comportan, ¿sí? que se conoce típicamente como teoría de la mente o habilidades de mentalización, ¿sí? Entonces, en esos componentes de toma de perspectiva, de poder ponerse en el lugar del otro, lo que se evalúa, por ejemplo, las tareas espirituianas de las tres montañas, ¿sí? en las tareas de teoría de la mente y para, y en últimas nos permite, en compañía con los otros circuitos un poco más también verbalizados, poder darle sentido a verbal teórico, explicativo a lo que hacen los demás, ¿sí? Fundamental para estar en el mundo social. De acuerdo a la teoría de Matthew Lieberman, esto podría ser interpretado como un circuito facilitando el resolver problemas que implican otras personas, como por ejemplo preparar una clase, poder contar un chiste, poder contar una mentira de forma efectiva, un chisme, entonces, algo que se conoce como memoria de trabajo social y es poder recrear el pensamiento ajeno para poder planificar la acción social. ¿Sí? Está relacionado con los componentes cognitivos, entre comillas, de la empatía, o sea, esos componentes más explícitos, más de teoría de la mente de la empatía, como poder imaginarse lo que los otros podrían pensar o sentir, que no es la empatía como tal, pero si es un componente de la empatía, estaría involucrado en tareas de moralidad basadas principalmente en ponerse en el lugar de los otros, qué harías tú en el lugar de tal persona, ¿sí? Y en últimas, este circuito es muy importante para el surgimiento de los autoesquemas. Los autoesquemas son todos estos pensamientos, nociones de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te hablas a ti mismo, cuando uno va por ahí esa linterna que ya le hemos hablado, ¿cierto? Para tratar de interpretar lo que hago, yo por qué hago esto, quiero hacer tal cosa, este circuito implicaría cuando cada vez que uno piensa en uno mismo, emergería este circuito. En tareas de automonitoreo, ¿sí? De introspección, de tratar de centrar el foco atencional en la acción propia para tratar de regular el comportamiento. Esto es de las cosas que más se trabaja en rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Como que las principales estrategias de rehabilitación neuropsicológica están enfocadas en el automonitoreo, en ganar, que las personas ganen conciencia de su propia acción para que logren regularla, ¿sí? Y en últimas, en psicologías educativas, en psicologías clínicas, todas esas psicologías que hablan de los yodos, de los autos, ¿sí? de la autoeficacia, de la autoestima, ¿sí? Esta postura un poco positivista o un poco hippie, podríamos llamarlo de la psicología, que hay que generar autoestima, ¿sí? Autoeficacia, algunos lo llaman como cognición social, pero no es propiamente cognición social, todo este delegado banduriano, pues tiene que ver con este circuito también, ¿sí? Yo lo llamo el parqueadero, ¿no? Porque es todo el reguero de autos, aquí entra cualquier cantidad de autos, auto esquemas, autoeficacia, autoestima, autoconcepto, bien, y la memoria autobiográfica, tratar de tener recuerdos, bueno, ese es el modelo básico sobre funciones ejecutivas, el cual se propone, el cual ustedes deberán aprender para sus exámenes. ¿Alguna pregunta sobre el modelo? ¿No? 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 ¿No?